FIX MIX Yo la pedí situaciones que tienes que afrontar Algunas buenas, otras malas, pero que maldad Si las necesitas, mi mano puedes tú tomar Solo pido una cosa, no vaya a traicionar Porque si lo hace, no puedo lastimar Tantos sueños, tantas ilusiones que se queda atrás Solo por un pensamiento que te hizo mal actuar Solo pido eso, no vaya a traicionar Mi hermano, yo estoy harto de toda esa gente Que no opinas o critiques, que no está presente Tiran de lejitos y se creen potentes Que están cerradas de toda su mente Solo por hacer rap, te dicen delincuentes Si señora, soy de barrio y que soy afortunado De llevar una vida gang, diga lo que quiera Como sea yo, y le pregunté Mi hermano, yo estoy harto de toda esa gente Que no opinas o critiques, que no está presente Tiran de lejitos y se creen potentes Que están cerradas de toda su mente Mi hermano, yo estoy harto de toda esa gente Que no opinas o critiques, que no está presente Tiran de lejitos y se creen potentes Que están cerradas de toda su mente Vamos otra vez con la vida que llevé ayer Si te disparé, perdóname, pero no fallé Era tu sangre o la mía, pero afortunadamente Esta vez yo gané Mi hermano, yo estoy harto de toda esa gente Que no opinas o critiques, que no está presente Tiran de lejitos y se creen potentes Tiran de lejitos, tiran, tiran de lejitos ¿Qué me va a contar usted que solo critica? Tampoco se me va a encarar ningún morro marica Si usted no ha sufrido lo que se vive en la esquina En el barrio de la 10 a.m. ya sangre salpica Otro día más, otra historia que contar Pensando que al final del día, ¿qué me va a pasar? Lo quisiera yo contar, lo quisiera hasta gritar Pero tengo miedo que si lo hago en llanto pueda explotar Será mejor esta canción terminar Alguien lesionado pudiera acabar Todos los tres muertos pudiera resultar Dime dólar nomás, pa' mi nombre recordar Así se debe llevar Invertencia a muchas clientes y otra cosa Y así pensar en el fondo Pide todo el bar Pide twig Work 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 Gracias.